Pedro Jaime Ansures informa sobre los cursos que fueron dirigidos directamente a los líderes de la educación. Con ello, el plan de la infraestructura y crecimiento para el próximo siglo se encuentra de una manera más fuerte y más sólida. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un taller de liderazgo que está diseñado exclusivamente para las autoridades educativas. Es decir, en este taller estamos convocando a los jefes de nivel, estamos convocando jefes de sector, estamos convocando también supervisores escolares y directores de algunas instituciones. Esto con la finalidad de que tengamos cada vez más herramientas para fortalecer las actividades que se desarrollan en las diferentes instituciones educativas que pertenecen a la Secretaría de Educación. En este caso estamos trabajando con el sistema federal porque son las de nuestra competencia. Y bueno, también debemos decir que este tipo de actividades debiera de enfocarse a nuestros docentes. Sin embargo, tenemos que empezar, si hablamos de liderazgo, pues por los líderes y también porque nos gusta cuidar la situación de las clases. No podemos permitir que en las escuelas se descuide a los alumnos y que nuestros maestros pudieran estar faltando a las instituciones. Hemos tenido a lo largo del ciclo escolar diferentes actividades. Periódicamente se programan dos por mes, en algunos casos hubo una y esta la teníamos programada para junio. Debemos decir que efectivamente estamos por culminar el ciclo escolar, pero para nosotros empieza el trabajo, ¿no? Porque estamos diseñando el proyecto anual para el próximo ciclo. Tenemos que, cuando los niños lleguen a clases en agosto, nosotros debemos ya de tener un trabajo bien elaborado, ya debemos de tener bien definido hacia dónde queremos avanzar. Y para eso es importante que nuestros maestros en este momento tengan estas herramientas que les van a ayudar a fortalecer esos proyectos. Los directores de las escuelas, que son los líderes en cada institución, deben tener esas herramientas para fortalecer las actividades con padres de familia y docentes, que es algo que en ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo embonar. Los padres de familia tienen sus ideas muy propias, los maestros en cada escuela hay diferentes formas de pensar. Y tenemos que unificar criterios y tenemos que diseñar proyectos en los que vayamos todos inmiscuidos, en los que todos demos resultados y en donde los beneficiados sean las niñas y los niños. Tenemos dos ciclos escolares implementando estrategias de este tipo. Recientemente estuvimos en el colegio Fresnillo, también en un foro muy similar a esto. Aquel estuvo más abierto a más docentes. Estuvimos alrededor de mil docentes y ha habido más actividades de este tipo. Estamos considerando una asistencia regular de 75 maestros aproximadamente, que van a compartir además los conocimientos adquiridos con sus compañeros de zona escolar. Con imágenes de Marlene Fernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.